El BMW i4 establece estándares líderes en su clase, no sólo por la dinámica de conducción, por su confort en trayectos largos o por su aspecto elegante y llamativo, sino también por su compromiso inflexible en cuanto a la selección de materiales de primera calidad y en términos de mano de obra. La última generación del sistema eDrive, las innovaciones de vanguardia en las áreas de conducción automatizada y asistencia al estacionamiento, además de una gran cantidad de opciones para personalizar el diseño y el equipamiento del coche, dan forma a una emocionante experiencia de conducción. El BMW i4 está disponible en dos versiones diferentes, incluyendo el primer BMW M con tracción totalmente eléctrica. El BMW i4 M50 es un modelo de altas prestaciones de BMW M que ofrece un intenso placer de conducción. Equipado con motores eléctricos en el eje delantero y trasero con una potencia máxima combinada de 544 caballos y una tecnología de chasis específica M, promete unas prestaciones fascinantes y una autonomía de hasta 510 kilómetros en el ciclo de pruebas WLTP. En el BMW i4 y Drive 40, un motor eléctrico de 340 caballos se une a la clásica propulsión trasera para permitir una conducción sin emisiones con una impresionante dosis de deportividad. Tiene una autonomía estimada según el ciclo WLTP de hasta 590 kilómetros. El progreso conseguido desde el lanzamiento al mercado del BMW i3 permite mejorar la autonomía gracias a una eficiencia inteligentemente mejorada. Esto significa que se pueden evitar las baterías desproporcionadamente grandes que tendrían un efecto muy negativo en el peso del vehículo, la dinámica de conducción y el consumo de energía eléctrica. Este concepto típico de BMW no solo reduce los costes de energía, sino que también optimiza las características de conducción deportiva del coche y permite realizar viajes de larga distancia a velocidades medias elevadas. La arquitectura flexible del vehículo va acompañada de un diseño de alta calidad basado en el lenguaje de diseño de BMW, cuya nitidez se traslada a las inconfundibles líneas de un cupé de cuatro puertas. De este modo, la propulsión totalmente eléctrica se combina con la elegancia deportiva y la amplia funcionalidad de un gran capó que ofrece una suprema practicidad para el día a día y la capacidad de recorrer largas distancias gracias a sus cinco plazas reales, su longitud exterior de 4,78 metros, su gran portón trasero con una amplia apertura y su versátil maletero que ofrece entre 470 y 1.200 litros de espacio de carga. El aspecto distintivo de BMW, las características de conducción equilibradas, así como un potente sistema de propulsión eléctrica que también se adapta perfectamente a los viajes largos, forman un conjunto perfecto que inaugura una nueva era en el placer de conducción al estilo BMW.